50 likes y todo el mundo que esté viendo este vídeo que se suscriba al canal y subo el siguiente vídeo ahora lo vamos a trabajar así, ¿qué les parece? hoy vamos a aprender cómo usar y cómo aplicar el reverb o la reverberación o como lo tenemos en nuestro Audacity, G-Verb, en la voz, en un canal, en donde ustedes lo quieran aplicar estamos acá con nuestro programa Audacity, agarremos papel y lápiz, sin más cosas ni más preámbulos ¡Vamos a lo que vinimos! Reverb, G-Verb, como ustedes lo conozcan, lo tenemos acá en donde dice efectos, ¿verdad? entonces acá tenemos ya todo listo, como viene en el Audacity y todo el asunto entonces hoy les quiero contar de qué se trata cada uno de estos asuntos que están por acá que son específicamente 3, 6, 7 son 7 cosas pero nos van a ayudar un montón a cómo manejar la voz y a cómo tratar de ponerle en lugar de un delay un G-Verb o un Reverb así que les voy a mostrar acá cómo suena esta canción que se llama Baile ya está hecha, ya está todo el asunto y les voy a ir enseñando las cosas que vamos a aplicar y esta canción sale el 19 de diciembre el día que cumple años una persona muy especial para mí entonces ese día voy a lanzar esa canción, ¿verdad? esa canción para mí es muy importante así que desde ya espero que estén suscritos y que activen la campanita para poder recibir la notificación cuando yo suba esa canción, ¿verdad? entonces hoy aquí tengo esta partecita que suena así ya metida en la pista esta cosa suena genialísimo pero bueno, por el momento te voy a dejar de este lado de la pantalla voy a dejarte mi Instagram para que me vayas a seguir para que le vayas a dar like a mi última foto y te la voy a agradecer un montón ahí también vamos a estar subiendo historias cuando estemos en la grabación del video vamos directamente acá aquí ya escuchamos cómo sonó, ¿verdad? listo ahora lo que vamos a hacer es seleccionar con doble clic y vamos a irnos con el G-Verb o Reverb dice acá arriba Room Size el tamaño de la habitación en donde quieres que rebote el sonido si lo dejamos tal y como viene en 75.75 quiero que escuchemos cómo suena tal y como viene aquí, ¿verdad? no hay ninguna pena lo aplicamos y ahí está escuchemos eso y ahí está ¿verdad? ya quedó de lujo ya quedó bonito pero entonces nosotros lo que queremos es conocer cada una de las partes porque estaba viendo un video que decía el cuate es que lo que pasa es que yo no sé nada de esto no el Room Size, por ejemplo, una habitación de 75 metros imagínense cuadrados es mucho entonces pongamos que estamos en una habitación como la mía 10 metros, ¿verdad? entonces le damos a aceptar y entonces ya suena un poco más pequeño listo, ahí está estamos en una habitación de 10 metros nada más pero bueno, les voy a explicar cada una de estas cosas ahora aquí seguimos con el Reverb Time o sea, el tiempo de la duración ¿verdad? entonces le vamos a poner acá lo que es 0 para que ustedes entiendan cómo es el asunto entonces le vamos a poner 0 y entonces ya no va a estar esa colita que quedaba de último aquí y escuchemos y ahí nomás se queda ¿verdad? o sea, ese es el tiempo el cual va a durar el Reverb en sonar y que termine ¿verdad? entonces le damos acá y por ejemplo que quisiéramos que dure los 30 segundos le damos a aceptar y entonces se va a alargar pero un montón tal vez no dura los 30 segundos que queremos pero sí va a durar un montón o sea, después de terminar acá se queda rebotando el sonido sigue rebotando eso es para eso sirve entonces ya estamos vamos a ir con lo siguiente ¿qué sería el amortiguador del sonido? que es este tercero el dumping el famoso dumping este sirve para ver de qué manera si lo extendemos acá al 1 no va a amortiguar el sonido ¿verdad? lo va a hacer así muy suave apliquémoslo con estos 30 de acá y escuchemos cómo suena ya no suena o sea, ya no se va a hacer el efecto del tiempo de duración y automáticamente se queda corto el efecto anterior ¿por qué? estamos en una sala de 10 metros cuadrados en un reverb time de 30 segundos pero el dumping es las veces que rebota ahora si lo ponemos a cero ¿verdad? entonces ya cambia el asunto y ahí sí se va a mostrar pero suena un poquito más duro y un poquito más más no sé lo siento como un poquito más sucio pero escuchemos esto suena bastante tedioso entonces por eso es que esta parte del dumping la vamos a utilizar solo de esta manera o sea, el dumping lo vamos a usar en 1 no, en punto 5 y ahí lo vamos a dejar para que no se escuche tan feo no es tan no es tan tedioso no es tan horrible entonces pues el dumping ahí lo podemos dejar ok vamos a lo siguiente que sería nuestro cuarto ¿verdad? el cuarto el input bandage este es el ancho de banda es el volumen que le estamos dando a nuestra banda entonces lo vamos a pasar a cero ¿verdad? aquí a cero y quiero que vean eso ahí se quedó miren muy pero muy pequeño y ahí se quedó el ancho de banda es bastante pequeño es como un tipo de volumen entonces lo tenemos acá y si le ponemos al 1 pues ahí ya entra pero en tremenda cantidad bájenle un poquito de volumen a sus audífonos y ahí se queda entonces esa es como el tamaño del volumen que le va a dar el ancho de banda que tiene la la voz y para eso nos sirve aquí dice dry signal level que sería como el nivel de la señal seca ¿verdad? entonces vamos a ver acá el bandwidth como lo teníamos no me recuerdo como lo teníamos pero le vamos a quitar aquí por ejemplo lo vamos a poner en punto 5 bueno lo vamos a poner en punto 5 para que no haya mucho asunto vamos a ver qué tal suena ahí ahí está bueno vamos a ver ahora aquí vamos a probar lo que es la parte de el nivel de señal seca entonces esto es qué tan seco va a quedar o sea si le damos a cero ¿verdad? yo creo que miremos esto le damos a cero y entonces aquí está le vamos a quitar el tiempo de duración para que escuchemos bien este asunto acá lo vamos a arreglar le vamos a poner acá solo 5 ¿verdad? vamos a poner acá 5 5 segundos ahí está y entonces le vamos a poner acá lo que es la señal seca que suene en menos 70 que suena en cero como lo estábamos probando entonces unemos la hora y así escuchemos pues y por ahí quedó ¿verdad? entonces si nosotros le damos acá y le quitamos esto ¿verdad? que sería no, no, no esto de acá se lo ponemos por ejemplo en ¿cuántos son? C35 por ejemplo vamos a ver qué tal suena se seca un poquito más y bueno y ahora le vamos a poner cero a ver qué tal vamos a ver acá y en el Droid Signal y entonces ahí está quiero que escuchemos la gran diferencia ahí está ahora si ustedes dicen bueno que no se sintió el efecto que no sé qué les voy a enseñar otra parte para poder escuchar acá vamos a quitar el Reverb Time ¿verdad? lo vamos a dejar a cero y vamos a poner acá una habitación de 30 metros y vamos a escucharlo ahora sí escuchemos esto ahí se escucha como que muy seco la voz no se escucha como tan blandita y si le ponemos acá el Dry Signo Level a cero ¿verdad? a menos 70 y a cero ahora va a sonar un poquito más suavecito escuchemos y hay una gran diferencia en esta parte regresen un poquito al video y se van a dar cuenta que acá está un poquito más suavecito entonces esa parte seca es donde nos funciona para poder hacer que sea muy seco o muy blando el sonido yo creo que ustedes van a entender perfectamente muy bien vamos a quitar esta parte de acá la vamos a dejar así de ahí estamos con el nivel de reflexión temprana o sea esto lo que hace es cortar el tiempo de duración del reverb por ejemplo le vamos a poner acá 5 pongámosle 10 de reverb y entonces va a sonar de la siguiente manera pero si nosotros le dejamos ese tiempo del reverb time pero le ponemos la reflexión a menos 70 o sea veamos esto le damos ahí y entonces nos hace un poquito más más pequeño el sonido nos hace más pequeño el sonido o sea que corta tempranamente la duración o sea si se dan cuenta a la hora de modificarlo vamos a modificarlo por aquí y vamos a ponerle por ejemplo 35 bueno entonces ahí está y nos va a abrir un poquito más el asunto y ahora vamos de regreso de regreso a este punto en donde le ponemos por ejemplo 50 ya 50 y nos da más oportunidad de escuchar o sea que como que le pone muchos muebles a la habitación y una habitación sin muebles pues suena totalmente diferente entonces eso es como que fuera un vacío como que fuera una apuesta de muchos muebles o sea tienes una habitación vacía pero luego le pones muebles entonces para eso sirve el nivel de reflexión temprana o sea si no hay ningún mueble en tu habitación es nivel de reflexión tardía pero si hay muchos muebles en tu habitación hay un nivel de reflexión temprana a eso se le llama lo que es esta parte del efecto del G-Verb que se llama Early Reflection Level así que lo vamos a dejar a cero tal y como nosotros lo estábamos manejando y ahora acá el Trade Level el nivel del sendero este es un contrario al ancho de banda dejemos el ancho de banda aquí super abierto verdad veamos el ancho de banda ahora pero me vamos a ver acá el ancho de banda ahora está a 1 o sea abiertísimo quiero que veamos todo lo que se abre la banda miren ahí está abierta la banda ok entonces lo que hace este nivel de sendero es que por ejemplo ahí dice menos 70 verdad pero le vamos a poner aquí ahí está va listo le vamos a aceptar y miren o sea no abre tanto la banda verdad aunque la banda esté a 30 como lo teníamos no lo abre porque lo cierra o sea es obvio y corta o sea corta el ancho de banda y lo deja sin el G-Verb o sea la duración del G-Verb o sea quiero que veamos acá aquí tenemos el G-Verb a 1 verdad un segundo 10 segundos no le pone la categoría de que se amplíe sino que lo cierra o sea no hay el tiempo de duración o sea no se puede no se puede si lo quitamos o sea si lo quitamos acá a cero entonces ahí si nos va a abrir la parte del delay y la parte de la banda o sea nos abrió un montón y se escucha no sé se escucha pero muy abiertísimo muy abiertísimo entonces no funciona para eso sirve el Droid Level él controla el sendero por ejemplo ahí en 30 y tal igual tal igual tal igual miren entonces ahí está se corta o sea hay un corte aquí escuchemos entonces wow ahí está mis amigos espero que les haya servido hasta este punto ¿por qué? porque ahora vamos a hacer una buena utilización o sea ahorita ya sabemos cómo se usa y hoy vamos a aplicar lo que queremos y cómo lo vamos a aplicar quiero que veamos la parte como ustedes ya conocen ahora todo la parte Room Size podríamos dejarla en 20 ¿verdad? la vamos a poner en 20 el Reverb Time lo vamos a poner en 5 para que no sea ni tan odioso ni muy poco el Jumping lo vamos a dejar ahí ¿por qué? porque el amortiguador del sonido tiene que quedar muy suave o sea muy suave no tiene que haber mucho luego el ancho de banda ¿verdad? que esa lo vamos a dejar solo acá como a punto 10 vamos a ver 0.10 a ver qué tal queda y ahí está vamos a probarlo otra vez acá vamos a abrir aquí la banda vamos a ver la banda la vamos a abrir a vamos a ponerla a 0.3 0.3 listo el Dry Signal Level que sería el nivel de la señal seca lo vamos a dejar por aquí por los por los 30 ¿verdad? solo menos 30 ahí y ya tenemos ahí otra parte en donde abre un poquito más ahora la el nivel de reflexión temprana ¿verdad? como nosotros no sabemos en dónde vamos a estar depende del lugar en donde ustedes están ustedes lo deciden ¿verdad? entonces acá por ejemplo lo vamos a dejar en ¿qué les digo? unos 20 ¿verdad? y el nivel de sendero lo vamos a poner a 35 o sea que sea la mitad ¿verdad? y entonces vamos a escuchar cómo suena nuestro ahí está no suena ni mucho ni poco entonces le voy a cambiar acá lo que son los decibeles de este lado para poder ayudar a que se escuche bien entonces le vamos a poner acá 0 ¿verdad? y listo lo vamos a amplificar por acá un poquitico amplificar y aquí nos pide eso le vamos a dar 5 y ahí está entonces a la hora de nosotros querer hacer sonar este efecto ya sabemos que tenemos nuestra voz real o sea la voz que hemos tenido aquí tranquilamente y la voz que nos va a ayudar entonces ahí está suena así y esa podría ser una parte del inicio de la voz angélica que queremos hacer en el siguiente video así que amigos y amigas espero de todo corazón que les haya servido este tutorial acerca del reverb o reverb o reverberación como ustedes le llamen y que hayan apuntado todo ¿verdad? el tamaño de la habitación tiempo de duración amortiguador de sonido ancho de banda nivel de señal seca nivel de reflexión temprana y el nivel del sendero para que ustedes puedan tener algo muy bonito en sus voces y puedan aplicarlo esto ¿cómo lo vamos a...? ¿en dónde lo podemos aplicar? ahí hay una gran respuesta en el rap el reggaetón no lo lleva mucho porque no se nota tanto pero el rap el rap sí lo puede llevar porque oigan esto o sea cuesta que termine y en lo que termina nosotros estamos cantando o sea estamos haciéndolo y no queda como que el como el delay o sea el delay es todo un rollo ¿verdad? es un poquito más complicado ¿por qué? porque el delay solo tiene un poquito o sea le damos acá en donde dice delay y solo tenemos tres cosas con las cuales nos va a costar un montón ahora el Gverb trae un montón de cosas más perdón en donde nosotros podemos ayudarnos así que amigos y amigas este ha sido el video de hoy suscríbanse activen la campanita síganme en mis redes sociales que aparecen al final del video y si llegaron hasta este punto del video quiero contarles que hasta abajo de la descripción les voy a dejar un link en donde pueden ver ustedes un tutorial completo o sea una lista de videos completa a donde ustedes pueden dirigirse y aprender un poquito más de cómo hicimos una canción completa durante la pandemia cuando inició la pandemia hicimos una buena pero buena lista de reproducción aprendiendo lo básico esto ya es un poquito más avanzado así que amigos y amigas selvin la voz para todos ustedes Dios los bendiga los llevo en mi patata y con permiso de reproducción y con permiso que no misericordia y con permiso de solicitar o no no que